Buenas tardes a la Secretaría de Gobernación. Saludo a mi amiga la Secretaría de Función Pública, Areli Gómez. Saludo a los presidentes de las organizaciones municipales, ALMAR, TENAM, ANAC. Alá, los presidentes de las comisiones de federalismo y desarrollo municipal del Congreso de la Unión, la secretora, la diputada, las diputadas que nos hacen favor de acompañarnos. Y muy especialmente saludo a las y a los alcaldes aquí reunidos. Saludo también a los enlaces de órganos estatales de desarrollo municipal, a institutos de la administración pública, a integrantes de asociaciones municipales, a ponentes, a funcionarios de la Secretaría de Función Pública, de la Secretaría de Educación Pública, por supuesto de la Secretaría de Gobernación. Y también, por supuesto, a los representantes de la sociedad civil. El municipio es el espacio en el que las comunidades tienen la mayor posibilidad de decidir sobre el rumbo que decían todos. Se trata, pues, de un espacio de democracia cotidiana, en el que los mexicanos, más allá de ser ciudadanos, tienen la oportunidad de hacer ciudadanía, ya que, por una parte, la estructura colegial de los ayuntamientos es lugar natural para el diálogo y para la pluralidad, que invita a dejar a un lado las diferencias, a construir consensos y sumar esfuerzos para diseñar y ejecutar las políticas públicas. Y, por la otra, la cercanía con la autoridad, que abre mayores canales para transformar la participación en resultados amigables. Y no estoy hablando solo de las vías de comunicación formales, sino, sobre todo, del día a día, de la interacción permanente entre la ciudadanía y sus representantes. Así, a través del gobierno local, la responsabilidad ciudadana en democracia se convierte en responsabilidad con uno mismo y con quienes a todos nos rodean. Pues es ahí donde se generan soluciones concretas para el entorno cotidiano, de modo que el fortalecimiento municipal es clave para el desarrollo democrático, social y económico de nuestra nación. Por eso, el compromiso del presidente Enrique Peña Nieto con la consolidación de las instituciones locales y, por eso, su instrucción de colaborar con los poderes de la Unión, órdenes de gobierno y, por supuesto, con universidades y sociedad civil para lograrlo. Porque, si bien en las últimas décadas se han operado atribuciones, facultades y presupuestos, aún, todos lo sabemos, hay desafíos pendientes en la materia. Desde la mejora organizacional de las administraciones hasta la implementación de mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas. Desde el fortalecimiento de las haciendas locales hasta la profesionalización del servicio público. Para ello, y para que el municipio haga frente a los proyectos actuales y futuros, los ayuntamientos necesitan contar con mejores herramientas. Esa es la importancia del encuentro que hoy nos convoca y de las mesas y conferencias que habrán de tenerse a lo largo del día. Pero lo más valioso es que hayan decidido, quiero felicitarles, hacerlos juntos, hacerlos juntos, hacerlos en unidad. Porque servir bien a la ciudadanía debe de estar, y hay que reiterarlo todos los días, por encima de diferencias partidistas. Por eso se eleva que las distintas agrupaciones municipalistas de nuestro país estén hoy aquí, dando muestra de que la suma de esfuerzos es la mejor manera para alcanzar las metas nacionales. Acordando en pluralidad, dar un curso renovado a la capacitación y profesionalización del servicio local es un imperativo. Y con moviendo la certificación de conocimientos y habilidades para el desempeño de funciones del gobierno es algo que no se puede consagrar. Para que, y por ello, a través del INAMBEC, en coordinación con los institutos estatales de fortalecimiento municipal, se llegue a más y más ayuntamientos que haya conciencia de la importancia de esto que hoy estamos haciendo. El objetivo es que en las administraciones locales la experiencia sustituya siempre a lo que escuchamos muy seguido, a la improvisación, que la estabilidad reduzca la incertidumbre y mejore los sistemas de coordinación. y que en todo el territorio el ejercicio de la función de gobierno se sustente, siempre se sustente, en el mérito, en la calidad y la competencia laboral. Para que el Ayuntamiento traduzca sus atribuciones y facultades legales en servicios públicos dignos y condiciones de tranquilidad duradera. En ese sentido, la labor coordinada a las dependencias que hoy atestiguamos en el inicio de estos trabajos es muestra del compromiso del gobierno de la República con el desarrollo municipal. Al mismo tiempo, y como lo ha instruido el presidente Enrique Peña Nieto, la Secretaría de Gobernación seguirá actuando en torno a tres ejes prioritarios. Primero, impulsar el fortalecimiento institucional con el pleno respeto a la autonomía municipal, con acciones de capacitación y también mediante la implementación de sistemas de información y modelos de gestión. Segundo, mejorando la coordinación, privilegiando la acción corresponsable en materia de seguridad pública, protección civil, migración y empoderamiento de las mujeres, facilitando espacios de diálogo para intercambiar experiencias y diseñar mejores prácticas y vinculando a las administraciones municipales con fondos para infraestructura y programas federales. Tercero, promoviendo, como lo hemos venido haciendo, la participación efectiva de los ayuntamientos en las instancias de prevención y de toma de decisiones, especialmente a través del rediseño y la ejecución de la Agencia para el Desarrollo Municipal. Un instrumento que, como saben, permite elaborar diagnósticos e identificar retos y áreas de oportunidad y que además cuenta con un sistema de indicadores para evaluar el avance objetivo en distintos flujos. Porque está claro, siempre ha sido así, lo que no se puede medir, no se puede lograr, lo que no se puede medir, prácticamente no existe. La modernización de la administración local es una tarea de Estado que nos convoca a actuar en corresponsabilidad. México requiere que sus municipios no solo sean capaces de enfrentar los retos, sino también que sean capaces de aprovechar las oportunidades que puedan proveer servicios públicos, fomentar los valores cívicos y planear el crecimiento. Pero sobre todo, que sean fuentes de soluciones para alcanzar las metas que tenemos como país. Desde reducir las brechas de desigualdad y garantizar el acceso a la salud y la educación en todos lados, en todos los rincones.